Uno de los factores que ha generado violencia en Colombia es el acceso a la tierra. En 1938, campesinos migraron del campo a las grandes ciudades por el auge del desarrollo que vivía el país. Pero tras la caída de la bolsa de Wall Street, la economía se vino a pique. Muchos regresaron a sus fincas, pero estas ya estaban invadidas por otros campesinos o grandes terratenientes, que contrataron bandas y les entregaron armas para defenderlas y otros se armaron para recuperarlas. Posteriormente, todo estalló con el llamado Bogotazo y la guerra política que generó el conflicto que hoy vivimos los colombianos. En Colombia está ocurriendo algo inusual y que no había ocurrido hace años y es la preparación para el posconflicto frente a un eventual proceso de paz. Por eso, la Superintendencia de Notariado y Registro no es ágen a este trabajo y en torno a este proceso lidera las iniciativas para evitar que hechos como los ocurridos desde hace 50 años por la tierra no vuelvan a ocurrir en el país. Por eso, desde la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras se trabaja en todos los frentes para garantizar que las propiedades del Estado y las de los colombianos permanezcan con sus dueños y blindar de esta forma la propiedad y evitar el despojo y la usurpación de los predios en el territorio nacional. La Delegada Restitución de Tierras ha realizado gestiones sobre varios predios para iniciar actuaciones administrativas. Hemos realizado estudios registrales en predios como San Martín, Carmen de Bolívar, Puerto López y Tubará. Ha habido avances en el tema de diagnósticos registrales muy importantes, en el tema de parques nacionales naturales, en el parque Tairona, parque Los Parallones, Sierra Nevada de Santa Marta, en donde tenemos un porcentaje de avance alto. En el municipio de Tubará hemos realizado diagnósticos registrales, actuaciones administrativas están pendientes de inicio, pero es un tema muy importante para la delegada. Desde esta oficina se trabaja en la protección de tierras y se han atendido 3.598 solicitudes de medida de protección que se traducen en igual número de posibles fraudes a predios y se han atendido para este fin 25.000 requerimientos de diferente índole de las autoridades competentes. Otro proceso liderado desde esta delegada es el acompañamiento y estudio en el programa de restitución de tierras. Desde aquí se han colaborado con 5.920 estudios registrales, es decir, con igual número de familias para que por este proceso puedan volver a tener sus viviendas o fincas de trabajo. Pero también se han tramitado 1.610 solicitudes de protección jurídica. Un trabajo silencioso pero que a futuro y desde ya empezarán a ver los colombianos es la de la protección de los parques nacionales naturales y se han estudiado 4.353 folios y casi se han medido metro a metro para salvaguardarlos y devolver a los colombianos los parques nacionales que inescrupulosos usurparon o vendieron asaltando la buena fe de los colombianos. Es la primera vez que se empieza a estudiar previo a previo de los parques nacionales. Los parques se crearon aproximadamente en la década de los 60, 70 y en ese momento no se hizo ese estudio previo a previo. Hasta este momento, gracias a este trabajo armónico, se está empezando a estudiar cada parque y a determinar quiénes están allí legítimamente. El primer paso, por supuesto, se quiere continuar de esta manera. Los nuevos parques y áreas que están surgiendo, pues se quiere que empiecen adecuadamente su trámite. Colombia es de los pocos países que tienen los diferentes pisos térmicos en recorridos cortos y los paisajes más hermosos y uno de los pocos países donde la riqueza hídrica lo hace diferente a los demás. Y de todo esto ha sido testigo la móvil de la superintendencia y el valioso equipo humano que en ella viaja. Por montañas, en frío, calor, la idea es viajar por todo el territorio nacional y llegar a los sitios más apartados del territorio nacional para prestar asesoría. Es así como durante el 2013 se realizaron 143 jornadas de asesorías jurídicas. Nos han escuchado, nos han colaborado respecto a esta carta que tengo aquí de compra-venta porque el señor empezando nos asesoró muy bien y aquí, como nos ven, nos acompañaron hasta esta parte que es bien retirado de la unidad móvil. Con este trabajo se comienza a cumplir el principal objetivo de la institución y es que cada colombiano tenga un techo digno, una vivienda formalizada y, por ende, un futuro o patrimonio para el futuro de sus hijos y, por qué no, de sus nietos. Es así que se han entregado 3.711 títulos formalizados, igual número de familias contentas y que hoy sonríen porque ya, por fin, después de muchos años, tienen una vivienda digna donde dormir en paz. Una alegría porque ya queda la casa con escriturita. La idea de que seamos nosotros los que busquemos a los colombianos y este trabajo se viene realizando en todo el territorio nacional con nuestras unidades móviles. Veamos este informe. Llegar a donde los colombianos nos necesitan es la convicción de la Superintendencia Notaria de Registro. Por esto, a través de su unidad móvil de registro viaja por todo el territorio nacional para asesorar a los colombianos en la formalización de la propiedad. Es así como un equipo de funcionarios se desplazan en ella. Solo con el objetivo más claro de la Superintendencia es que los colombianos vuelvan a tener sus tierras. Durante la vigencia del 2013, la móvil de la Superintendencia se desplazó por 125 municipios de todo el país, comenzando por Bogotá, llegando a Antioquia, donde visitó 26 municipios. Posteriormente viajó al Departamento de Bolívar, llegando a nueve municipios. Luego al centro del país, al Departamento de Boyacá, donde llegó a diez poblaciones. Me dio una alegría y yo dije, mi Dios nos mandó el ángel de la guardia para que nos eliminaran, nos presentó eso. Esa oportunidad que no nos toca ir a ningún Bogotá, no nos toca ir a ninguna lejura ni nada, sino nos llegó a la puerta de la casa. Estamos realizando un trabajo para asesorar a las personas con el objeto de que formalicen su tierra. Todas aquellas personas que tienen una falsa tradición, no tienen registradas sus escrituras, que todos tengamos formalizadas las tierras en el Departamento de Boyacá. De ahí al Departamento vecino de Casanare, donde se realizaron 1.036 asesorías a pobladores. Luego a los departamentos de Caldas, Córdoba y llegando a Cundinamarca, donde se registró la mayor atención de usuarios, 3.966 en 25 años.